En su 104 día como presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que lo que más le ha gustado de este cargo es constatar la felicidad de quienes reciben un apoyo del gobierno, y lo más completo empujar al gobierno que es como un elefante reumático. En su conferencia de prensa de esta mañana López Obrador dijo que ya está preparando el informe de sus 100 días de gobierno el 11 de marzo en Palacio Nacional. Lo que me ha gustado es servir, constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno, ese es el mejor pago, el mejor sueldo, eso no tiene comparación, que yo pueda ver un adulto mayor que me diga que ya recibió lo de su pensión y que antes no recibía nada, o el adulto mayor que recibe, y me dice yo no lo voy a cobrar, como lo devuelvo, porque tengo posibilidades económicas y quiero que se ayude a otros. Mientras que insistió en que no ha sido sencillo echar a andar un gobierno que no estaba creado para cumplir su labor de apoyar a los ciudadanos. Eso me llena de felicidad. Lo más complejo, empujar al animal porque es como un elefante, con todo respeto a los elefantes, es un cuerpo de avance lento porque no estaba hecho para atender a la gente, estos tecnócratas hicieron un gobierno que consistía en facilitar que se hicieran negocios al amparo del poder. Criticó que antes no se invertía en el desarrollo porque se pensaba que los mercados por sí solos iban a garantizar el crecimiento del país como se descuidó la seguridad bajo la idea de que tener un policía era garantía de paz. Aunque reconoció que aún hay servidores públicos que siguen pensando que su trabajo es estar en una oficina, y no se interesan por recorrer los pueblos y escuchar a la gente. ¿Cuándo atendían a la gente? Cuando un servidor público hablaba con la gente. No era su función. Nosotros tenemos comunicación pero falta más, todavía muchísimos creen que ser servidor público es llegar a la oficina, ir a comer y volver. Ver papeles y salir a las 7 de la tarde, no salir de la oficina, estar recibiendo papeles, en reuniones, sin conocer el territorio o los pueblos, no les da el sol pero ya a todos los tiene que dar el sol. Gracias por ver el video.